La delegación de la Comisión Europea mantendrá un encuentro con los representantes del sector pesquero que informarán del impacto que las medidas aplicadas en el plano socioeconómico y de viabilidad del mismo, no sólo en el arrastre, sino también en el resto de flota que depende de la infraestructura creada en todo el Mediterráneo. La visita de la directora general de Pesca y Asuntos Marítimos de la Comisión Europea y de todo su equipo con el fin de conocer in situ los puertos, el funcionamiento de la lonja en el caso del puerto de Almería y también tener un diálogo constructivo con todo el sector pesquero y con todo el estamento científico. La delegación europea se trasladó a la lonja de Almería para comprobar in situ la importancia del sector pesquero en la economía de la zona, algo extrapolable al resto del Mediterráneo. Desde el punto de vista del mantenimiento de la sostenibilidad y desde el punto de vista de la recuperación de unos stocks en el Mediterráneo, que es necesario mejorar su situación biológica y que esa es precisamente la garantía de futuro de un sector sostenible y de un sector que tenga perspectiva y que tenga contenido y que tenga trabajo para los actuales pescadores y para las futuras generaciones. La siguiente visita será a la Reserva Marina de Cabo de Gata, Aníjar, que como el resto de reservas marinas gestionadas por la Secretaría General de Pesca, tratan a los espacios protegidos por la Ley de Pesca, con el objetivo principal de la regeneración del recurso pesquero y el mantenimiento de las pesquerías artesanales tradicionales de la zona en la que se asientan.